La inspiración llega realmente cuando veo películas, veo imágenes o simplemente cuando camino y veo alguna buena toma, en el caso de que hago fotografía urbana. Estudié cinematografía en SAE Institute, pero bueno, también tiempo atrás tomé un programa integral de fotografía en Centro ADM. Me gusta la fotografía urbana porque me gusta caminar y ver cosas, soy un poco así como de, pues no sé, o sea, suena mal decir como que mirar cosas, no, pero realmente me gusta como que ver las texturas, las cosas, las personas, o sea, sobre todo soy muy visual, pero también me gusta recrear cosas. Te digo que el juego de luces y sombras, sobre todo en retrato, me gusta bastante. Para mí ser un fotógrafo significa poder captar como que las cosas más importantes es, pues en algo visual, no, este, de hecho algo que me enseñó la fotografía es como que siempre tienes que cambiar de angulación, como para ver las cosas desde otra perspectiva y captarla mejor. Entonces yo creo que es lo que hace un fotógrafo, básicamente. Este, pues la foto, este, favorita que yo he tenido, este, ha sido la de una pareja que baja de un coche en un día lluvioso. Justamente cuando se bajaron del coche, pues los dos se besaron y me pareció como que muy metieron, ¿no? Bueno, muy meloso, me gustó, claramente. El consejo que yo le podría dar a las personas que están iniciando sería más bien, este, que no se apresuren a comerse el pastel entero, ¿no? Que vayan poco a poco porque este es un, el proceso, el camino de un fotógrafo es de poquito a poquito. Mi nombre es César González Morales. Las fotografías sí deberían de tener un mensaje, yo considero, porque, porque si no estarían vacías, realmente sería algo bonito donde puedas colgarlo o ponerlo en tu álbum de recuerdos, pero pues ya nada más. Si tiene un buen mensaje, es lo que va a ser lo más poderoso todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!